Oye, y esto es John Kaini, soy venido a Latter Party Uh, ok, si tú lo dices, una diablita, hey Una diablita y no tiene censura, si yo me presto pa' la aventura Cien se suma, jeje Se quedó luego de Latter Party, 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 Party Tiene un culo grande que se gana un Grammy, Grammy, Grammy Se quedó luego de Latter Party, 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 Party Tiene un culo grande que se gana un Grammy, Grammy, Grammy Si tú fueras religión, yo sería el hoyo Illuminati, esto no es informal, no es loco, como Romantic No creen relaciones, trajo los condones, se pone de rodillo Y con la boca se maravilla, la toco mientras ella me guía Si eres casada, quítate la sortilla Con su cuerpo hice un pacto, ven mami, mótate encima Mientras nos divertimos un rato, a tu mente perfecta yo me adapto Con ella yo hice un pacto Con ella yo hice un pacto Baby, esta noche te paso a buscar Tú te prendes cuando te empiezo a tocar Tranquila que nadie se va a enterar Nadie se va a enterar, baby, you know how you feel Ni informa nada, si es dueño de mí Pa' comernos ya tenemos un playlist Se quedó conmigo luego de Latter Party, 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 Party Tiene un culo grande que se gana un Grammy, 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 Grammy Se quedó conmigo luego de Latter Party, 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 Party Tiene un culo grande que se gana un Grammy, Grammy, Grammy Ella de memoria se sabe las posiciones Está loca, pues yo no le doy razones Una celosa, una tóxica Quiere de mí, siempre abusa Pero no le vamos a dar, solo vamos a Bellaguerre Por eso que lo vamos a prender, maná Y mami, yo sé que tú te encantas Es por eso que te lo doy Con sabor a Fanta Dale esto, es un rebané Luego de Latter Party, Party, Party Su amor me dijo que la montara, ok Yo le dije que sí, porque cabrón sonaba Pa' que las baby muevan el culo Pa' que las baby muevan el culo Pa' que las baby muevan el culo Se quedó conmigo luego de Latter Party, 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 Party Tiene un culo grande que se gana un Grammy, 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 Grammy Se quedó conmigo luego de Latter Party, 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 Party Tiene un culo grande que se gana un Grammy, Grammy, Grammy Oh no, oh shit Dale baby que conmigo te viene otra vez Si tu huevo pregunta, pues tú dile Que te viene conmigo Dale, que esta noche es de castigo Pues tú eres su princesa, yo Mario Bro Y te robé del castillo Contigo lo hacemos en secreto Pa' tu travesura, Chori, yo me presto Ella sabe que no soy igual al resto La nena es firna, pero yo soy el que la humedezca Oh, sí ¿Qué ustedes esperaban? John Tiny Dímelo Samuel Indica Franklin Dímelo Tuffer Y shout out pa' todos los míos Pero esta noche es pa' la bebecita Pa' que se humedezca Let's go, do some rain nigga Ok, next one